¿Qué es lo que puede pasar, Edgardo? Tenemos Superclásico el sábado. Sí, señor. La primera final de Copa Libertadores, que es histórica, ¿no? Por primera vez se enfrentan nada más que los clásicos rivales de la Argentina. Boca Junior recibiendo a River Plate el sábado a la hora de la 17. Después de idas y vueltas, ¿no es cierto? Que no sabía cómo iba a ser la resolución de la Colmebol. Bueno, había clasificado a River, entonces van a estar jugando, como decías vos, en la bombonera los clásicos rivales. Por primera vez se ha dado, Edgardo, qué cosa rara, ¿no? Se dice una final histórica, como se dice. A estadio lleno. Únicamente con... Gente de Boca. Sí, de local. De local, todo público de local. ¿La otra final, Edgardo? La otra final el día 24, sábado también 24 a la hora 17 en Cancha River. También con únicamente público de River. Así que, bueno, lamentablemente no puede ni ir los visitantes porque va a ser... Sí, el fútbol nuestro de cada día no se puede. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, así que... Ha pedido de los dos presidentes llegaron a un común acuerdo en el cual, ¿no es cierto? Una pena, ¿no? Es una verdadera pena. Están las dos hinchadas, pero bueno, realmente en este país es así. Ocurren estas cosas. Tanto para la parcialidad de Boca como para la parcialidad de River. Sábado, fútbol del mejor. Desde la bombonera, ¿no es cierto? Estar definiendo quién va a ser el campeón de América. Exactamente. Gente linda, nos vamos. Hasta la semana que viene. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo.